Llegó Doña Rosa con Diego Miller No quiero ni pensarlo si falta Perón No quiero ni pensarlo, no Pídeme famoso, yo te los haré Guido tu pasito, tal vez y te cien Bebe su rogado, Marlin y Comar Seba Capovila y me molochó Dale, pasa, voy a mi madre Cualquier maradona, me si soy perez Hermano, camijao, cualquier barat O pachones que nos mienten mal Aguante Doña Rosa, los quiero Todos a sus carretes, por favor Bueno A los carretes, a fijarse si tienen una foto con un famoso Muy bien Y mandenla, si no la tienen en carrete, bueno La pueden, le pueden sacar una foto ¿A qué? Y le sacan una foto a la foto que tiene Ah, a esa foto que tenés con Kisoo Muy bien Le sacás, muy bien, está perfecto Yo quiero del mundo del panelismo de espectáculos Bueno Y si es un Fernando Piaggio, ganás Ah, ese no lo tengo ¿Fernando Piaggio? Me suena, eh ¿Fernando Piaggio? ¿Cómo no lo vas a tener? ¿Me podés googlear un Fernando Piaggio? Ah, ah Patas, Fernando Piaggio No sé dónde trabaja, pero bueno Vamos, mientras lo busca, Patas Arrancamos con... Le renunció en vivo Ahí está, mirá Le renunció en vivo a La Roca Salvo ¿En serio hizo eso? Sí Mis respetos Yo así no sigo más Bueno, pero hace rato que no lo veo en pantalla Te decía que vamos a arrancar con algo de viernes Dale Que nosotros comentamos el fin de semana Sí Y que fue el homenaje que le hicieron a Emilio Dizzi Sí En el bailando ¿Sabés qué? Te cuento una infidencia Vi por todos lados Hashtag vergüenza, horror Y que quiero esperar hasta el lunes para verlo Y hoy ya no aguante más Así que lo tengo que ver un poquito Bueno, el baile no está completo Está solo el final No importa Porque quiero detenerme Para mí están mal apuntadas las críticas Sí Porque le pegan a Luli Pop Sí A Luli Salazar Sí Que bueno, hizo el baile vestida de... Está bien, pero el baile era de Luli Pop Ya sé El invitado es el otro que lo trae Ella tiene que decir No, che, esto es de pésimo gusto Ella dice que se lo pusieron al otro Está bien, bueno Vamos a ver cómo termina el baile Alguien tiene que terminar preso por esto Sí, fue un desastre Alguien tiene que terminar entre las rejas Ya la idea de hacerle un homenaje a Dizzi Sí Está todo bien Está bien, bueno Pero venían con un nivel de homenajes Que Dizzi entraba Es difícil igual Te tiran Dizzi por la cabeza Sí ¿Qué haces? ¿Qué bailás? Terminators Y sí Es muy jodido Y sí Y bueno, la verdad que no lo resolvieron ¿Algo de brigada de cola? Mirá este final insólito Era medio picaresco como un bañero Claro Ella te invita ¿A qué? A ir ahí atrás Te invita al mal gusto Vení Tengo una sorpresa para vos Entra Ahí parece que volvió Mirá, lo ves ahí Y decís Che, no había muerto Es que decidieron homenajear al Dizzi con cáncer Peor Dizzi Yo creo que ni siquiera en sus últimos días Estuvo así tan mal Mirá Pará ¿Y no lo tenés hablando? Ahora lo tengo Pará Ah, me asusté Sí, es que llegan informaciones de último momento Puede ser Luchito que se la mandes ahí Así completamos Porque están pasando cosas con el mundo Maradona No entiendo nada Tremenda Pero bueno, pará Ahora el segundo video cuando habla Cuando habla Emilio Ese es Freddy Villarreal Sí Sale entre el humo Los primeros tres segundos dice Pero, ¿está vivo? Sí, sí Y después lo ves y dices No, estuvieron en el mal tino de hacerlo aparecer Escuchá Aparte hace poco La alegría que se siente ¿Cómo? Los extraño una barbaridad ¿Y? A todos ¿Los extraño? La gente se pregunta Permanentemente Cómo es el cielo No Se preguntan El cielo es tan maravilloso Que te permite Volver a vivir Los momentos Que te hicieron felices Cuando Casualmente Te vas vivo ¿Qué sabés? Permanentemente Te volvés El productor Que escribió eso Así que gracias Pero aparte Escribite algo Rompan todo Te mandaron a hacer a Dizzy Y no fue más que esto Después se despide Y ahí terminó ¿Qué querés que haga? No, digo pero Es el Dizzy Picaresco Humorístico De hecho En la careta Tenía para abajo Digamos una sonrisa invertida Tenía tristeza Absoluta Y yo creo que Quiso darle tranquilidad A la familia Están en Mirá que yo estoy Reviviendo los mejores momentos Están en una muy rara Últimamente Para mí esto Se quiere subir a Miguel Ángel Rodríguez Saliendo de Minguito Que bastante penoso es Y dijeron Háganme algo similar Nadie le pegó Al 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 cretino De Villarreal No sabía cómo calificarlo Pero la verdad que es un Una vergüenza lo que hizo Eh Sí Sí, sí, sí Es bastante Bastante choto Pero A mí me llamaron Dijeron que Esto haya pasado Varias Varios filtros Varios filtros Que dieron Sí, esto está bueno Bueno, pero vos podés Puede no pasar ningún filtro Confiás en Freddy Si siempre son las cosas Va a ser algo gracioso Claro Se va a escribir algo Pero esto fue de último momento ¿Cómo saben cómo es el cielo? Están mandando Fake news No, no, ahí yo no sé ¿Qué? Parece que es como dijo ¿Es así? Mentirá en un 10% Está reviviendo todas las partes divertidas de su vida Y Dizzy decía permanentemente No sé por qué Dizzy no decía absolutamente nada de lo que dijo ahí Qué horror, qué horror Menos mal que Dizzy Si Dizzy veía esto y estaba vivo Se moría ¿No tenemos niña rosa? Algo tiene que pasar, eh ¿Por qué? Si Si el streaming marca records Absolutos ¿Por qué si estamos rompiendo tantos records No llama a nadie? Y capaz que no funciona de línea Hay que chequear Sí, funciona Sí, está funcionando bien 11, 40, 41, 96, 60 Carretes Pedí yo Sí Si no lo que tengan muchachos No te cruzaste con Ambrosino nunca No me vas a decir Dale, un guati Vamos con María Fernanda Callejón Que ayer estuvo invitado en lo de Susana ¿Por qué? Bueno, a uno de esos juegos ¿Viste qué? No sé cómo es el juego en realidad Bueno Ya lo habíamos mostrado Que es una cinta transportadora ¿Te acordás que ya se cayó Esmeralda Mitra ahí en esa cinta? Sí, pero no recuerdo bien cómo era el juego Sí Es una cinta transportadora que va a mil por hora Y tenés que llevar cosas No hace falta más Es una cinta transportadora que va a mil por hora Está bien Y bien la Callejón Porque tuvo un blooper Pero no en vivo Tuvo un blooper detrás de cámara Bueno ¿Cómo está la Callejón físicamente? Digo, ¿está bien? ¿Cómo para treparse esa cinta? Y ahí no la manejó Vamos a poner primero el posteo Por Instagram Mirá Y en donde dice Lo di todo desde que pisé el set Esto pasó cuando probábamos la cinta Antes ¿Querés ver una caída? Sí, me encanta como lo di todo Desde que llegué al set Está muy bien Dale ¡Ay! ¡Oh! Ese ruedo que pega Lo que pasa es que la cinta Una vez que te gaste Te chupa como el mar Sí, porque aparte trata de salir de la cinta Te chupa, te chupa Y ahí te va sin estiro Mirá, se le ve todo al final Y bueno Sí, sí, sí Bien al que se le ocurrió la cinta Diciendo, bueno, acá Queremos ver famosos cayéndose Vamos con esta cinta Que va a mil por hora ¿Y cómo haces? ¿Hay alguna estrategia? Para mí Le encara con miedo Sí Para mí es mucha confianza Y no salir tan rápido Me parece Claro, no salir atolondrado Sí Saber que esto es largo No quemes naves No es una carrera de 100 metros Eso es una maratón Exactamente Y ese carrero como una maratón El primer paso lo da muy largo Zancadas largas Ponémoslo de nuevo Que lo vamos a analizar hasta morir Sí Esa es una zancada larga Sin saber Sin saber La resistencia que va a tener Se manda una zancada larga Lo cual es un error Y Motola la quiere agarrar ¿Qué? A ver, a ver Mirá ¿Qué hace Motola? ¿Qué? La quiere agarrar Y Motola está siempre ahí Sí Está siendo medio de juez Explica cómo es el juego A ver otra vez ¿Puede hacer una pausa Cuando queda en culo? A ver Mirá, mirá Ahí Hola ¿Algún portal podría haber dicho Se le vio el conejito? Sí Pero bueno No lo quisieron hacer 145.000 reproducciones A la gente le encanta ver golpes Qué cosa ¿Qué pasó? Patas Bueno Ahora sí llega el rosa Pelades hermosos Acá el chistocito de Palermo Hola Acabo de ver por acá Por el barrio Caminando por Carranza Al señor Novaresio Uppala No pude poner ni positivo Ni negativo Y no le pude sacar fotos Lamentablemente Porque venía en Bondi Lo lamento Pero Tenía mucha cara de Novaresio No sé cómo clasificar eso Besís Beso grande Pensativo Exactamente Leticia Brediche Estuvo el día El sábado de la noche Con Andy en PH Sí Y Andy muy bien Le pregunto en un momento ¿Te acordás esos posteos Que le tiraste? Que de un día dijiste Que era el demonio Y al día siguiente Viste perdón Le dijo al novio Le dijo en una story Machista Agredís sin parar Pero sos el demonio Creo que le dijo Le dijo sos antiguo El demonio Mala leche Sí O sea agredís sin parar Sí Te hago una pregunta ¿Ellos siguen ahora juntos? Siguen Siguen bien Sí Pero ella explicó Qué pasó Qué le pasó en ese momento Para desatar esa fe Yo la verdad Que lo único que me puedo imaginar Es Estaba bajo las influencias De algo Estaba borracha Bajo un enojo Una emoción violenta Ajá Me dijo Mirá Yo te voy a cortar Y yo dije Bueno Vas a ver Que si te hago una historia Me mirás Entonces ahí Traté de poner Publicaste en Instagram Traté de poner Todo lo que era feo Y lo que caía mal Y la verdad Es que en este momento Femenino Donde las mujeres Hacemos una denuncia Como Como la vida De tantas mujeres Que necesitan De verdad Denunciar Un abuso O una situación De violencia O una situación De violencia Te la mandaste Que me parece Que termina siendo Algo infantil Y una frustración Del pasado Y tener que ver Con no amarse Verdaderamente No estar conectada Pero qué querés decir Que vos pusiste Vos pusiste algo fuerte Sobre él Como que él te había Tratado mal Y no sé qué Claro Fuerte Y después te arrepentiste Y sí Porque cuando me desperté Mi hermana me dijo ¿Qué pasó Leticia? ¿Qué? Dije ¿Qué pasó? Me dijo No porque A las 11 de la mañana No porque Pusiste unas historias De parrilla ¿Las dejé? Claro No debe manejar También bien el Instagram Igual que las dejé Ah porque quedaron Para siempre Igual que importa No quedan en 24 horas Por ahí las quería borrar En un momento Pero sí Si las ponés un minuto Sí Salen todos lados Porque le mandan captura Y listo Fue ilusa En cuanto a la repercusión Que fue lograr en Instagram No se hizo cargo del todo No 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 Dijo bueno un poquito Pero te digo De hecho me la remandé Exactamente Bueno Vamos a ir a un Doña Rosa Y después sí Vamos a cubrir todo lo de Maradona Que es largo Es duro No sabes nada Porque acaba de pasar No sé nada Acaba de postear Es de fútbol Hace minutos Posteó Claudia Janina El Diego Hace minutos Ay no Estó calentito Es mucho Pancita Mili El Mulo Mulo ¿Cómo estás? Tengo una foto de Carrete De cuando era chico A ver Carreteame Y me crucé a esta estrella Del deporte Y no Supuestamente fue muy bueno Conmigo Pese a que estaba medio ¿Es el mono Burgos? Ah sí Pero no le voy a decir quién es Pero Tiene un hit Llamado Fasolera de Tribuna Saludos Sí Muy bueno Y qué casco que tiene el amigo De chiquitito Como a todos tuvimos ese corte de pelo ¿Por qué a todos nos clavaban ese fleco? Ese flequillo Es que yo preguntaría ¿Por qué no podemos de grande usar ese flequillo? Si es que tenemos pelo ¿No? Porque no tenemos el Para tener este flequillo Tenés que tener mucho pelo Porque cae así tipo Como una cascada Y ese brillo Sí Hermosa foto Y muy bueno el pelo de Burgos también Y Burgos mirá No ha cambiado nada Lo ves ahora Y está igual ¿Sí? Igual Yo lo vi un poco más Me parece un poco Un poco más hinchado acá No, no, no No es algo tuyo Ayer en el partido El sábado Perdón De estudiantes y gimnasia Gimnasia y estudiantes Antes del pitazo inicial Benedetto lo aborda a Maradona Y le hace una entrevista ¿La viste de esa entrevista? No me acuerdo Y ahí ya Maradona dice algo No, entonces no No, vi lo de la gata Fernández Porque viste que a veces a los técnicos Hay que ganar dice ¿Cómo ves el partido? Bueno, está difícil Porque estamos Cortos Pero acá Maradona Como se abre de más Sí A ver, no me recuerdo ¿Tira algo o qué? Flotó el estadio Es que esto es lo que necesita el equipo Ah El equipo necesita que la gente esté con ellos Que crean Que crean en lo que están haciendo En la semana Se matan Se matan Yo no tengo un desgarrado No tengo uno que se tire para atrás No No Esto es todo Todo a fuerza De pulmón De pulmón Partido histórico Por el clásico ¿Cómo lo viviste en la semana? ¿Y qué tiene que hacer gimnasia? Además de todo esto Desde lo futbolístico No El clásico Lo viví como si fuera Como si fuera otro partido Hasta que llegó Que es ahora Ahora estoy sintiendo Lo que es Lo que es Lo que son los Los de gimnasia Llegó Hay una frase Que dije Que estabas entregando En el vestuario Que te acompañó Con todos los jugadores El corte y sonrisa ¿Cómo es ese corte y sonrisa? ¿Por qué nació? Corte y sonrisa 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 Mamá ¿Por qué nació esa frase Corte y sonrisa Que te viene acompañando En estos últimos días? Porque yo Tenía un corte Con mi mamá Y Y una sonrisa Con papá Mucha suerte Diego Que lo disfrutes el partido No puede llorar Cada vez que Nombre a la madre Pero aparte Ya se pasa rato Pero él tiene 60 años Sí, ya sé Está muy frágil adentro ¿Vos entendiste la interpretación? Yo tenía un corte Con mi mamá Yo tengo una interpretación de eso Mamá dura Y papá es blando Mamá te caga pedos Y papá te tira la sonrisa Para mí es eso Mamá es corte Muchos decían que es una jerga Ah, puede ser Falopa Corte y sonrisa Corte y sonrisa Corte Corte Mamá Y sonrisa Porque tomás Y después sonrisa Pero por qué lo va a decir Si no Por qué lo va a enganchar Y va a mentir No sé Tener igual Para mí La madre mano dura Y el padre un bonachón Sonrisa Exactamente Parece que el corte y sonrisa No funcionó Porque perdieron 1 a 0 Bueno, está bien Pero a lo mejor Si no estaba el corte y sonrisa Perdían 3 a 0 Es verdad La Tota salvó dos goles Y ¿Quién estaba en la cancha? En la platea? Yanina Que está yendo, ¿no? Está yendo Está cariñosa No sé qué decir Porque digo qué bueno Y no sé si ahora va a haber un video Tremebundo Va con Benja Mirá qué lindo los dos Ahí Ella dice Esto fuimos nosotros el sábado En el Clásico de la Plata Él me genera un amor por un club Al que jamás le había prestado atención A vos Quiero seguir agradeciéndote Por estos momentos Que lográs que yo viva junto a él Me gusta mucho como escribe ella De las dos es la que más me gusta No importa dónde Importa con quién Bien Y yo con él Al lado ya gané Sea donde sea Inventen lo que inventen Hay una verdad Lo real siempre gana Muy bueno Comprendiendo al padre Pero ¿Y a quién agroba ahí? Un amigo Ah, un amigo En una story Yanina después Después del resultado ¿No? Sí Genera pánico ¿No? Porque fijate lo que dice ahí Sí No se está muriendo Porque su cuerpo lo decide Si lo están matando Por dentro Sin que él se pueda dar cuenta Bueno Los acentos Los pone para el ojete No creo en el parámetro De normal Pero creo Está muy alejado De la realidad Que se merece Recen por él A favor Gracias Por favor Gracias Sí ¿Qué dice ahí? Lo tienen empastillado Es eso ¿No? Lo tienen empastillado ¿Se acuerdan que había un zoo Que te podía sacar fotos Con un león gigante? O sea Podías entrar a la jaula Y por poco más Abrazarlo Lo tenían empastillado Si no es imposible Domar a la fiera Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia ¿Y cómo es que primero Va a verlo tan feliz Y después manda esto? ¿Se habla Ni lo ve mal? ¿Se cruzaron? ¿Y a quién culpa? También Sí ¿O lo escuchó? ¿Quién es el que está Mandando pastillas? Sí El enanito Ayudante Morla ¿Vos decís? El chiquitito ese que abrió La puerta de Tontina Las Patadas Ese que está ahí Tirando pastillita Por ahí necesitan Empastillarlo La cosa es que Maradona No recibió bien esto Y bueno Hay una acusación acá Sí Y hace dos horas Sí Mandó un mensaje Por video No se entiende muy bien Pero bueno Hay que afinar el oído Y ahora lo vas a sacar ¿Ataca Janina? Mira Acá estoy en este restaurante No, no, no Rosa Maradona ¿Estaba con Cluster Boyer? No, Cluster Boyer no tiene nada Quiero decirles que No me estoy muriendo para nada Que Que duro un pláxido a mente Porque Estoy Estoy trabajando Me dovió muchísimo Perder por estudiantes Pero No sé Lo que habrá querido Decir Janina O Que interpretará No sé Yo sé que Ahora Mientras uno se va haciendo Más viejo Y se preocupan Más por Por lo que dejas Que por lo que Estás haciendo Y Yo Les digo A todos No me voy a decir nada ¿Eh? Que voy a Que voy a A ganarlo No, pero Todo lo que Corría en mi vida ¿Y Javierito? Lo voy a ganar Así que seguirán Seguirán diciéndole a otro Cuando yo me muera ¿Pero Lara? Pero Por ahora No, no hiciste No hiciste Porque Estoy muy Muy sano Muy sano Gracias Uy, 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 uy ¿Y Janina le manda amor Y recibe esto? Él se sintió agredido Así Dijo Estoy en mi mejor momento Y me están tirando Me están diciendo Que alguien A él no le gusta que Piensen que tienen control Sobre él Y hay otra cosa Detrás Que es Todavía Hay un juicio Contra mis hijas Lo que pasa es ¿Por qué va a pagar Janita Por ellas? Ya cinchó las bolas Dijo bueno Yo la verdad Que estoy podrido Aparte tiene que Seguir reconociendo hijos De hecho Se va a hacer un ADN Esta semana Por ¿Por quién? Esa hija Nueva Ah Sumado Yo creo que Corta por lo sano Me imagino que legalmente Él puede dejar escrito Quiero donar todo Eh, no sé No sé, no tengo ni idea No, me parece que no No podés No, no Me parece que la ley indica Que en Argentina En Estados Unidos En Argentina A los hijos Pero lo podés donar Antes de morirte Un día antes de morirte Decir chao Doné todo Y ahí sí Del otro lado está burlando Así que no menosprecemos El hecho de la herencia De Maradona Sí Dalma tuiteó Ahora Hace poco Uy Dios Es mucho todo Lo que me estás diciendo Puso esto Aquí las consecuencias De no exponerlo nunca Sí No entendí Vos Explícame Porque estoy medio lento Hoy Yo lo estoy Lo protejo Y así me paga Pero Dalma Ah bueno Está bien Yo lo protejo Y me están acusando De ladrona Cuando yo no dije Absolutamente nada Claro Ella dice Me voy a comer El hecho de no No cobrar nada La herencia Es eso Sí, sí, sí Está bien Y más furiosa Lo tenemos eso Patitas Estaba Claudia Villafaña Sí Que no postea Nunca Nunca habla Pero Mirá lo que pone Así como tenés huevos Para subir un video A tu Instagram Hablando de nuestra hija Espero que lo tengas mañana Para presentarte en el juzgado No O sea que hasta ahora Nunca lo hiciste Arroba Maradona Arroba Matías Morla Arroba Burlando Arroba Elvita Marco Vecchio ¿Quién es Elvita Marco Vecchio? Y debe ser una abogada ¿Quién es? Bueno, entrá Este quiere entrar en lo de Elvita ¿Quién es Elvita Marco Vecchio? Mirá, la tenés ahí Arroba de Elvita ¿A verla? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Por qué estás ahí? Elvita ¿Quién es? ¿Eh? ¿Sos abogada? ¿Increíble escena? ¿Es la abogada de ella? No, no Burlando está ahí Bueno, no sé Una amiga Como diciendo Mirá ¿Qué tiene que ver? Ahí está con Claudia ¿Qué tiene que ver? Mirá Ahí está Bueno Si querés vamos a fondo con Elvita Pero me parece más interesante Que mañana tiene una Claro Un algo ¿Y qué es lo que pasa mañana? Se hinchó las bolas Sí No, debe ser unas miles audiencias ¿No? Sí ¿Va a ir para Adona para vos? No De ninguna manera De pedo que va a entrenar Bueno, hemos finalizado Salvo que quieras agregar algo más Pero esto se ha movido No, me había ilusionado Con que estaban juntos Y otra vez destruido todo Olvídate Hola Pelá De justo la nombre A la Callejón El sábado Fui a visitar a unos amigos En el barrio Cerrado El Recodo Y a la tarde Los chicos Dieron la vuelta De Halloween Pidiendo caramelos Y vive ahí Fernanda Tendió Vestida Con un disfraz De Maléfica Lamento no tener foto Porque en realidad Yo me quedé tomando Cerveza en la parrilla Y fue mi mujer Luego me pelé desde Pilar Hasta acá Como nos sacó una foto Sabendo que la tenía que mandar Dos peladas La próxima voy yo Al recorrido de Halloween Un abrazo Muy bien El único lugar donde está fuerte Halloween Es en Countries Sí Barrio Cerrado Solo ahí Tengan huevos Y salgan La Cluster Voy a ver Que se ha filtrado Algo recién ¿Qué pasó? Fue T.T. hoy Porque está en Estados Unidos Sí Con su familia Con Fernando Sillin Sí Con Juana Con Otto Sillin Otto Sillin Qué lindo nombre tenés Otto Sillin Sí Y va a un lugar A comer Que era un lugar No estrictamente Vegetariano Sí Y le pasa lo siguiente Los escracha ella Muy caliente Mirá el video Que subió a Instagram Acá estoy en este restaurante Joyce Se llama Acá lo ven Pedí una hamburguesa vegetariana Hace 30 años Que no como carne Me trajeron una hamburguesa de carne Me pregunté al señor Si era de carne Me dijo que no Que era vegetariana Y me traen una hamburguesa de carne Al rato me dicen que no Que era de carne Así que después de 30 años Me hacen comer carne Y nadie se hace carne Así que ahora voy a robar el lugar Para escracharlo ¿Pero dónde es esto? Estados Unidos ¿Qué le importa Que una persona en Argentina La escarche así? Rompe todo Bueno Rompe una vidriera Le vas a generar más problema que esto Sí Es lo mismo que pienso Pero bueno Eso tiene Fijate su Instagram El de Cluster Boy Tiene 2.300.000 seguidores Quizás Sí Se envalentonó Y dijo Te voy a Te voy a romper todo Desde Digamos En cuanto a tu prestigio Pero Acá no hay ninguno De esos No hay manera de que O sea Una persona a lo mejor Va a estar por ahí Va a decir Ah no Este es el de Cluster Boy No voy Y después la otra Si comiste un mordisco Sí Es para tanto Para mí se la comió toda Porque dijo Qué rica que está esta Es vegana Qué buena que está Y te dio cuenta que era Te dio bronca Reconocer eso quizás Vamos al Instagram del lugar Qué linda que está Sí Sí Claro Ahí lo tenés 3.707 seguidores Y si entras al Instagram Te das cuenta Que no son vegetarianos Que te quisieron hacer la gamba ¿Y cómo te hacen la gamba? Mintiéndote Y bueno No jodas ¿Estás vegetariano? Sí Vegetariano Gente Y si él Llevalo a un lugar vegetariano Por más que vos comas nerca Es la Cluster Boy Ella decide Ella manda en tu casa Sí Y no pidas Una hamburguesa vegetariana Si vas a Si te haces una vegetariana A pedir una ensalada Exactamente Andás sobre seguro Pero del lugar le contestaron ¿En inglés? En inglés A ver Sí Ahí la tenés Dice Somos conscientes de la situación Y fue un accidente desafortunado El mozo se siente horrible Por haber cometido el error La administración se está contactando Con la damnificada Para reparar el daño Uy Bueno Cuando se dieron cuenta Día 2.300.000 Y está quemada esa pizza Bueno Parece de ser Cortadito No Los yanquis lo comen así Escuchame Igual Me pone mal por el mozo Que está mortificado Sí No para de llorar De hecho Ahora Ese mozo Lo sacaron De la pata en el culo Escuchame Para reparar el daño Se contactaron con Closterboric ¿Qué le van a ofrecer? Plata Acciones Plata Plata Bajá eso ya Cuánta Ahí te querés rata ¿Sabés cuánto vinieron Como vos a hacerme ese cuento? Sí Y lo que pasa es que No sabían que tenía tantos seguidores Para mí Closterboric Se equivoca en algo Tiene que mostrar La prueba del delito Tiene que agarrar La hamburguesa A mí me falta algo Yo no le creo Para vos es mentira directamente Para mí quiso esto ¿Qué? Quiso buscar un resarcimiento Una compensación Desde lo económico Es interesante lo que planteás vos Muy interesante Siempre sos tan interesante Tancita Mili Milagros Acá del domador de perros Hola ¿Cómo andás? Bueno 15 minutos buscando en el carrete Una foto vieja Muy vieja De cuando le saqué sangre A las leonas A ver No están todas Porque fueron en dos tandas Salvo Magia y Sega Y Lucha de Mar Que se retiraron Y fueron Solas ellas Aparte No A ver ¿A cuál reconozco? La que está ahí abajo Tiraba los correcortos Esa ¿Cómo se llamaba? Esa La Morocha La Morocha Sí Ay Uy pero qué loco Cuando te venden Todos estos famosos Ahí está Belén Succi La parada de Belén Succi Sí, sí, sí Qué bueno Encima tenés la posibilidad De ingresar en sus cuerpos ¿No? Digo De un famoso Penetraste a una leona Penetraste a una leona Con la jeringa Penetraste a muy Y no de nerca Sino de jeringa real Bueno, cómo atrasamos Oh lord Yo si le saco sangre a un famoso Guardo un poquito Como todo hombre de bien ¿Y qué haces con eso? No Ah, la guardás Esta es la sangre De Belén Succi Él debe haber sacado Mil sangres De famoso Sí, seguro Tiene la de Succi Sí Seguramente tiene sangre De Facundo Arana Que se la pasa Donando sangre Seguramente ¿Por qué hay dos personas Ahí protegidas? Una con un gatito Y una con una calavera El gatito es él No, él es el de ¿De calavera? Él es el de azul Que está ahí atrás Ah, ¿y por qué es Cracha El que está parado? Porque ya lo echaron Muchos interrogantes Que se develarán Con el nuevo tema De Santaciero Sí, no, el barrio nuevo Era la que Ah, ahí está Ahí está Sí, sí Santaciero Qué bien este programa, ¿eh? Sí, la verdad que Azaro está Sí Pegándola Porque genera cosas Sí Y la gente en Twitter Replica A mí, ahora hablando Fuerejoda Me parece que En un panorama De programas así similares En los cuales son todos payasos Esto dice Bueno, hagámonos cargos Somos unos payasos No tratemos de venderlo Como algo serio Si no lo es Y de hecho Los pasos de comedia Tienen una producción Una preproducción Porque no es Discuto con vos a los gritos Sí Santaciero se sienta En una mesa Y dice Bueno, voy a escribirle Una canción a boca Sí Lo graban ¿Es Halloween? Sí ¿Qué hago? Elijo un tema De Michael Jackson Después si la rima Es más o menos O es Está en el gusto El consumidor Yo a esto Le doy 10 puntos Sale esta pieza Muchachos Muchachos Ahí les mando una Foto De mi Instagram Porque es un carrete ¿Huevo Müller? De mi Instagram Con un número uno Parece de cera Pero no es de cera Guido Zuller Es real Mirá que buena foto ¿En qué momento está él? Bien Michi ahí Grande Michi Sí Está ahora Me parece Cuando volvió Está post pulmón Post operación pulmón Uy que temón esto ¿Querés salir con esto vos? No Por una foto No Pero bien Positivo entonces Para El Puma Que dice cosas Dice cosas feas Feas Pero bueno Ahí está Pero este tema Ahí está Luis Novaresio Estuvo en la marcha El Orgullo Gay Mirá Sí Se está jugando Sí Igual vos viste que Incómodo Incómodo Porque mostró en un story Para mí Babuab Es muy lanzado Y le pide más Ba Babuab Babuad Empecemos a hablar bien De su pareja Babuad Babuab Babuab Es difícil Yo también quiero decirle Babuab Pero es Babuab Primero desde el story De Novaresio Aparece esto Mirá Eh Está ahí Está revoleando Sí Pero ponelo en un posteo que quede Un story bueno Es efímero Y Babuab Sí Pone esto Ese Babuab Sí Sí Que ahí ya están más festivos Fíjate abajo dice Sin barba no hay paraíso Están enamorados De frotar la barba ¿No? Sí Sí Y me encantan los que están atrás Haciéndole fotobombing Porque hay uno que está Totalmente Sí Y tienen Y tienen Como unas manchas blancas Que tienen Novaresio ¿Es de Babuab eso? No ¿Qué decís qué es? No, no digo esa salpicadura No entiendo la teoría No, no, bueno Babuab también tiene acá en el pelo No, no es el momo No es M No, no, no es el ch Y Novaresio declaró Dijo Estoy muy contento Vine con mi novio Vengo hace años Pero esta es la primera vez Que lo hago abiertamente Entonces ¿Qué venías bajo un traje? Sí Viste que ahí te podés disfrazar Dinosaurio Sí Claro Y hoy dijo Bueno Hoy voy a la jeta Al fin Que encima es en noviembre Me cago de calor Sí Adentro de este traje dinosaurio Claro Bueno, muy bien Pero bien, bien Celebramos esto, ¿no? Venía Rosa Hola, regalos Hola Soy Evil Marti de Campana Bueno, tuve la suerte De ganarme un meet and greet Con Deftones Yo soy el que está ahí a la derecha A ver Con el gorrito Con los Deft Y Ah, quería mandarle la foto Estoy con toda la banda Saludé a todos Fue un minuto igual Uh, grosso ¿Quién es él, dijo? Muy valioso minuto No sé, el único que reconozco Es el de la barbita acá Que es Chino Moreno Y el resto de ser la banda Y él ¿Cuál es él, para vos? Ah, y ahí aparece de nuevo Ay, no sé ¿Ese es Fedeval? ¿Eso qué estamos viendo? No, no, es él ¿El del medio quién es? Bufarini A ver, suma el del medio Bufarini Es Bufarini, ¿no? Sí Sí, sí Bueno Deftones Mira, bueno Y en el baño están Vamos con Isamu Kato Sí Que es este japonés Que vino ya a ver No para hacer cagada, Isamu Sí, vino a ver la final de Libertadores No pudo estar Ahora vino a ver la semifinal Sí pudo estar Jamás lo vio ganar a Boca, me parece Bueno, ayer estuvo ¿En la cancha? Claro Ah, yo pensé que se había vuelto Te pregunté si se había vuelto Y me dijiste que sí Que ya volvió Después del partido Ah Se va a ganador Bueno, por fin ¿Lo recibió Boca? Vamos a ver muchas cosas ¿Dónde estuvo? En la cancha Pero primero Sus últimas horas en Buenos Aires El azadazo que se clavó el sábado Bien Si entrás a su cuenta de Twitter Se la pasó tapando arteria Comía chinchulines Mirálo Qué bueno, qué es eso Qué bueno, es muy expresivo Tinelli, ¿cómo se te escapó? Al bailando Y que venga Sí Al bailando y cantando canciones de Boca Y ahí está con sus amigos sargentos Pero qué Cómo le dio la nerca Cómo son los amigos sargentos Tener la noticia de esto Lo conocieron en la cancha No, no tengo la data Esta Pero sé que paró ahí ¿Viste? Bien En la casa de esta gente Y después Empezó a contestar a quienes Lo acusaban de piedra en Twitter Sí Gente mala Este le dice ¿Contesta en español? Sí Chao, piedra le dice Y él le dice Hoy voy a estar por Irala Antes del partido Vení a pegarme Te espero puto Qué argentino es Es muy argentino Pero bueno Poner el emoji de Buena contestación Acá ya tenés un tipo Que aparte tiene humor Es un genio Sí Después otra contestación Alguien le dice Jaja No vayas No paramos de perder con vos Rajá para Japón Sí, mucho Y él dice Yo hice hincha de Boca en el 2000 Sí Después Boca ganaba tres libertadores Y una copa intercontinental ¿Quién es Mufa? Muy bien Y aparte lo está escribiendo él Porque hay algunos errores Sí Que muestran que él es el que está tipeando Sí Es cierto Y esos errores Sí Son varios Pero supera Se entiende perfectamente Lo que dice Sí Digamos Aprendió mejor el castellano Que Anamá Ferreira Sí Hace 40 años que está acá Y después vamos con Él en la cancha Video Sí Está con la 12 ¿Ah, sí? Está con la barra Baraba de Boca Eso es el que me ha grito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pudo de mierda Él corrió Calma Calmaate ¿Por qué? Ay, qué puta Que soy la bichada de unidad Pero que sepa que se le enseña de vida Al que no te da loco Mirá, mirá, mirá Se enbandero Se enbandero Esto es un violento japonés Es un violento, sí Debe haber tenido, como decíamos, ¿no? Una vida muy estructurada en Japón Sí Y acá viene a sacarse todas las ganas Sí No sé si me cae bien o me parece que tendría que estar preso Pero bueno Nah Nah, mentira Igual, para estar ahí en la 12 Tenés que poner billete verde, ¿no? No, o ser pesado Nah, él pesado Sí Y después armó la valija Sí Y fíjate No, Dios mío La llenó ahí de yerba Que se calme Es re argento Calmaate un poco Claro, los alfajores La yerba mate No se casa con una marca No, no Tira una, dos, tres, cuatro, cinco marcas Todo lo que pudo conseguir Bueno Está demasiado enamorado Pero estoy Del país, digo Pero estoy de acuerdo que En el bailando garparía Igual ahora Está en una oficina Sí Enajenado así Como todos los días de su vida Aburridísimo, ¿no? Aburridísimo Marce Homenaje a Emilio Dizzi Corenza Mocates Y mejor que Villarreal, seguro Sí De la dos Hola Acá les mando un Doña Rosa De hace tiempo Famoso cantante El señor Cristian Castro No Tuve que cortar Y un par de cosas Porque no soy yo El que está en la foto Siempre Y no soy El que está sacando la foto Tengo muchos así Pero La mayoría O no tengo foto O no aparezco Siempre tiene cara De estar en un estado salvaje Cristian Castro Sí Qué pelado que está, ¿no? Como para peinarse así para atrás Mucha frente Pero está también Sí, sí Bueno, positivo para Castro Que ha perdido peso Este domingo Ubico ahí Eh, Twiggy Cañito Viuda de hijas de rock and roll Twiggy Ah Palmiro Y Efraín ¿Efraín? De clave de sol Está Giselle y Fabián ¿En qué es esto? Eh, Pelit De Pelito Pelusa Sí El gran dibujante De la Fibus de fútbol argentino ¿Qué? Y tapas de anteojito Jorge de los Ríos Rajá de acá, Jorge de los Ríos No te conozco de cara Presentan sus libros Leonardo Greco Sí Libro de Pepe Biondi Y Diego Arnaldo Con el libro de Cromi Le ando cre Eh, Greco se termina agarrando trompada Porque es muy kirchnerista Le van a decir algo Que termina las piñas Sacate una foto Con los superhéroes solidarios Trata gratuita Y sí ¿Qué me vas a cobrar, rata? Te solicita voluntariamente Un alimento no perecedero Pero Está buena la propuesta De llevar a tu pibe Para que lo vea Al colo de clave de sol ¿Qué es esto? Y bueno Porque van a cantar Esto es no soltar Pero ponele Twiggy Tiene una canción De última puede cantar algo ¿Qué va a ser caballazca? Es caballazca Va a decir Me irme la cabeza Sí, está grande Aparte de ahí Bueno, son Ni siquiera unos mangos ¿Qué decís Efraín? Efraín No sé Blancas palomitas Blancas palomitas Carlos y Narizota Me parece que son Los más actuales Entre comillas Porque estuvieron hace poco Con Pepe Pompín Pero bueno Está bien ¿Y quiénes son los superhéroes Solidarios argentinos? Y no sé quién No sé qué es todo esto ¿Dónde es esto? ¿Podemos ir? Ya pasó Ay, pero lo quiero cubrir Era en el club Sanabria Nadie estuvo ¿No hay un video? No ¿Para mañana? Pasó ¿Para mañana video de esto? Dale ¿Alguien lo tiene que haber subido a YouTube? Pedimos a la gente entonces Si asistió a esto Que manden Dos pelados Acá hace unos años Un amigo me invitó a ver Tocar la guitarra Su mejor amigo Y bueno Resultó que su mejor amigo Era de la foto ¿No? Luis Salinas Tom Morelos Nah Pará Bueno Mi mejor amigo Internacional todo Yo no le creo Pero está la foto Está bien No creo que sea el amigo Un simple meet and greet Bueno Yo le doy la derecha Sobre todo por el acento Que tiró Muy bueno Cani y Sofía Bonelli Se fueron a Tulum A comprometerse ¿Por qué fueron allá? Porque se practicaron Un ritual maya Para limpiar malas energías Y el Cani Sí Qué raro es el Cani Qué raro Qué raro es Yo supongo Le estaba pasando muy bien Desde lo sexual Y dijo Bueno Vamos a estar al maya No aparte es lindo A lo mejor casarte En un lugar tan paradisíaco Sí, sí Pero Quieren sacarse la energía Que le tira Mariana Nanis Mucha, mucha Y Cani se somete al ritual Tengo video ¿Y cómo es el ritual? ¿Es jodido? Es heavy Y mirá Son unos humos Ah Mirá el Cani Brazos en cruz Ah Cani hace lo que le pide Y ya fue Ya fue ¿Listo? Un blanco ¿Ya está? Ya está ¿Se fue la mala onda? Ahí lo juntan a dos ¿Cómo se va la mala onda con humo? No entiendo Bueno Y ese Se queman Ahí le pasó a ser que los huevitos ¿Viste? Sí Al fin le hicieron Tic, tic, tic Ahí los huevines Bueno Listo Se va esto Pero bueno Sí Solos Digo, no invitaron a nadie Es un casamiento privado Hay que ver Todavía no se expresó Alexander Canigia A ver cómo Recibirá esto, ¿no? Estas imágenes Estas noticias Supongo que con mucho amor Como siempre Él debe estar contento Antes de lo de Guido Vamos con esto Ay no, dame lo de Guido ya Ahí va, va Hola, pelados Mi doña Rosa es con el ídolo de mi infancia Con el que pude Y fui a un show con una amiga A Fuimos a verlo Ya un poquito grandecitas Y nos sacamos una foto con él Es un súper, súper, súper Positivo Porque nos recibió Recibió un montón de gente Que se sacó fotos con todos Y le firmó Le firmó autógrafos a todos Así que súper positivo Para el señor Carlitos Balón Ah, Carlitos Aquí llegó Balón Un Carlos que estaba bien, ¿eh? Un mensaje Un Carlos al dente Sí Ya aplomado Con experiencia Es como Mil chupetómetros arriba Del lomo Eh Sí, sí, sí Ya había hecho No sé Siete anguetos Ya tenían Habían pasado más o menos En su carrera Ah, siete Correas Sí, siete Correas De angueto Claro, claro Bueno, vamos a ir ahora sí Con lo de Ido Zuller Que hoy en sus stories Fue contando Lo siguiente Primero manda Me asustás Ahora no Ahora las once horas Morphe Telefe No se lo pierdan Si hubiera sabido Me despertaba Obviamente todos los argentinos Pusimos Telefe Se paró el mundo Ya agendamos Sí Pero al rato pone lo siguiente Se cortó la señal del móvil No va a poder No Y después para No estaba ahí En Morphe Invitado No, estaba en un móvil A los Grosso Le mandan un móvil A la casa Sí Pero muchos desconfiaban Y él sube Esta foto Mirá, dice Otra vez será Sí Y está la cámara ahí Como diciendo Mirá, yo estaba preparado Ahora, ¿qué sucedió? Porque los móviles Hoy en día Si se cortan Se recuperan Tengo dos hipótesis ¿Qué decís? Primero esa cámara es de él A lo mejor Para mí La primera es la cámara es de él Alquiló una cámara Sí, la tiene ahí del canal Y dice Bueno, voy a decir Que me mandaron un móvil Que estoy en Morphe Y después, bueno Se corta Total, está lloviendo Sí No, la otra es Mandan el móvil Y esto era de relleno Sí Había otra cosa Estaba garpando más Che, ya fue Sí No, o sea A poner el freno de mano con Guido Los chistes que están con todos Chichiloviales están garpando Claro Que no lo pongas ahí Pero pará Estoy con Guido ¿Qué le decimos? Que se cortó Que se cortó Decirle que lo llamó mañana Y ya fue No lo llamó nunca más en la vida Pero igual Qué duro golpe para Diego Es feo Sí Para mí, aparte Guido Merita estar en estudio Pasa que para mí Es mucho más barato Sí Llamarlo al estudio Digo, mandarle un móvil Porque él quizás no se quiso mover No No, no Para mí no Simplemente No querían parar su palabra Sí, pero Te garpa mucho más en piso En piso No garpa en ningún lado No, te garpa en piso A ver Rosa Te garpa en piso Muchachos Martín de Mendoza Qué nivel de programa Sacarse el sombrero hoy Gracias Muy, muy buen nivel de programa Abrazos Pelado Está producido Sí, 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 nivel Porque bueno Tebo puso unos pedos Pero bueno Él bajó Pero nosotros estamos arriba Hoy Yo por lo menos Estaba muy atento Al rating del mediodía ¿Por qué? Porque Suar Si vos me sacaste el zorro Ah, a ver cómo midió Los ángeles de la mañana Como mide el AMP Que si el zorro hace un cierto rating Que es una lata en blanco y negro Son 40 capítulos que venís repitiendo Sí, que ya se amortizó aparte Porque lo pagaste hace cuánto Siete puntos hizo el zorro el viernes Está bien, pero era la despedida del zorro No, no, el zorro suele hacer siete Todo el mundo quería ver qué decía el zorro No, no A ver si estaba enojado o no Suele hacer siete, seis puntos Ocho a veces Sí ¿Cuánto tendría que haber hecho Debrito hoy Con todo el panel presente en vivo Con un lunes Sí Donde han pasado muchísimas cosas Ocho punto dos Bueno, mirá, mirá El zorro se despidió el día viernes Liderando con seis siete Sí Y fíjate el mediodía El AMP Cinco cuatro Lo baja Sí Casi un punto y pico ¿Y qué pasa acá entonces? Explícamelo vos que sos el analista de la TV Que no tendrías que haber tocado el zorro Pero les rinde igual Eh ¿Les daba guita el zorro? ¿Entraba algo de guita por el zorro? Claro, ese es el tema A lo mejor no entra un peso por eso Entonces de ultimate haciendo penetre un poquito más tarde Te cobro más Pero se te va 1.3 de audiencia Que si Ahí es mucho en esos ¿Qué me importa? Son las ratas audiencias y no compran nada ¿Qué me importa la audiencia? Igual, Debrito vos que siempre agitás por Twitter Sí No dijo nada, ¿no? No dijo nada Hacete cargo que La gente quiere ver a Sargento García No quiere ver a Janina Latoya La gente pide García ¿Qué hace Como Todo? ¿Como Todo? ¿Un programa de comida? ¿De comida de Canal 7? Porque está No Precio justo es Telefe Aparte, el zorro se comía a todos Sí ¿Ves? Lam Bueno, Tele941 involucrado No sé qué es Como Todo ¿Debe ser Canal 7? No, porque TV Pública es abajo 0.2 Ah ¿Será en Net? Te lo averiguo para mañana ¿Net le ganó a Canal 7? Te lo averiguo para mañana Por favor, te lo pido Y mañana nos vemos Chau